¡YEAH! Bueno, pues bienvenidos una vez más a Bailors, al canal más Bailor de Internet. ¿Y esta vez qué os vamos a traer? Pues bien, esta vez os vamos a traer una noticia que me ha sorprendido bastante y que, bueno, quería compartir con todos vosotros, a todos los que seáis seguidores de la saga Fallout y que, como a mí, se os ha quedado una espina clavada con la edición Ultimate Edition que, bueno, no llegó a España en español. Pues bien, deciros que en realidad sí que ha sido editada en castellano, pero ha salido ahora. Se ve que a raíz del lanzamiento de Fallout 4 decidió Bethesda editar este juego en castellano y así poder nosotros, pues, poderlo disfrutar en castellano. Bueno, y bueno, os voy a enseñar, ahora mismo os voy a enseñar cómo es la carátula, cuáles son las peculiaridades, pues si queréis conseguirlo por Internet, os voy a enseñar las diferencias entre la versión inglesa, que es la habitual, y la versión en castellano. Y bueno, aquí tenemos las dos versiones, ¿vale? Aquí tendríamos la versión en inglés, para que os fijéis a primera vista, tenemos aquí el 18, que viene a ser del Reino Unido. Este 18 es el característico de los juegos en el Reino Unido. Y si os fijáis este, lo más habitual, lo que vais a encontrar enseguida, es que encontráis el 9 sobre 10 de MediStation, ¿vale? Si encontráis esto que hay aquí, eso es que es la versión en castellano. Además, no sé si lo podréis ver bien. No, sí. Incluye, bueno, ahí lo veis que está en castellano y tal. Y si os fijáis, pues bueno, la carátula también está en castellano. Y bueno, espero que muchos de vosotros podáis haceros con una copia antes de que los especuladores empiecen a comprar estas copias y nos quedemos sin ellas. Y nada, deciros que yo lo vi hace un par de semanas en Carrefour, lo podéis encontrar en cualquier sitio, y si no, lo podéis comprar a través de Internet. Buscarlo, pero sobre todo que tenga el 9 sobre 10 de MediStation, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, darle like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima, bailo!